La Asociación por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres impartió un taller para la prevención de embarazo adolescente a alumnos de escuelas secundarias del Estado de México. De acuerdo a la organización Save the Children, en México cada año se embarazan medio millón de adolescentes. De ellas, unas 300 mil son niñas adolescentes. Muchas de ellas tienen entre 12 y 14 años de edad. Por falta de dinero, falta de confianza con sus padres, por irresponsabilidad, por querer creerse grandes, por la borrachera, por chandamia y por dinero, o sea, la necesidad. La mayoría de las chicas embarazadas abandonan la escuela, no encuentran trabajo, no tienen servicios médicos adecuados y tienen el doble de posibilidades de sufrir complicaciones en el parto, en comparación con una mujer adulta. Ah, pues aprendí que necesitamos saber mucha información, ya que a veces quedamos embarazadas a temprana edad y eso nos hace que tengamos riesgos de diferente manera. Es algo que hay que tomarse en serio porque hay muchas mujeres, niñas, que están embarazándose y no tienen esa responsabilidad en el cuidado de que se tienen que tener. Les va a afectar a los dos, pero le afectaría un poco más a la mujer porque ella es la que carga con el bebé, la discriminación. El hombre no tiene tanta responsabilidad, o sea, los van a apoyar más padres y a la mujer no tanto, la mujer se va a quedar prácticamente sola. Yo creo que le afecta a ambos, ya que los dos tienen las mismas responsabilidades de cuidar al bebé. Yo creo que las chicas se pueden embarazar porque una sería la presión del novio, tal vez sería la prueba del amor, que muchas la piden, y pues las chicas a eso se sienten como amenazadas, que ahí me va a dejar si no le doy la prueba del amor. En mi casa es difícil tocar algunos temas, y yo me informo por internet y otros lados, en la escuela principalmente. Yo me informo en la prevención del embarazo con mi familia, la familia siempre me ha dicho que si algún día yo tengo relaciones, que me proteja.